Bueno, pues vamos con otro vídeo de estos. Ya hice un vídeo recomendando algunos de los libros que tenía por la estantería y tal, después de que me lo pidieran, y voy a hacer otro. Como digo, estos vídeos me resultan muy cómodos, por lo fáciles que son de hacer, vamos, no necesito prepararlos, apenas necesito editarlos, así que perfecto. Y con suerte, pues eso, igual a alguien le descubren una obra interesante, y que le gusta o le interesa por algún motivo, y eso pues sería perfecto. Así que veamos este cachito de estantería. Empieza, en un orden de izquierda a la derecha, con La conjura de los necios. Es un libro bastante conocido, una novela de terror, diría yo, en cierto aspecto, porque me da terror acabar pareciéndome al protagonista. Para el resto del mundo, pues igual no es una novela de terror. No creo que ese sea el mejor género para definirlo, pero para mí sí me dio un poco de miedo. Así que eso, muy recomendable La conjura de los necios, yo creo que es una obra bastante conocida y que ha tenido bastante influencia. Después tenemos dos cosillas de literatura juvenil, diría yo. Yo creo que las dos siguientes están un poco más enfocadas a adolescentes que adultos. Yo las leí siendo preadolescente o adolescente, y creo que tienen un tono más juvenil. Primero está Tattoo, que es una historia un poco como de fantasía urbana. Empieza con normalidad, pero eso, va introduciendo elementos de fantasía en un mundo que en principio se parece al nuestro. Y luego va la trilogía de Bartimeo, de Jonathan Struth. No sé si es muy conocida, yo creo que relativamente conocida en la literatura juvenil. Me parece que luego sacaron otro libro más. No sé si luego amplió y dejó de ser ya la trilogía de Bartimeo y pasaron a ser cuatro libros, pero bueno. En principio era una trilogía, como tal la leí yo, de haber un cuarto libro, no lo he leído. Y bastante entretenido. Muestra a un demonio bastante cínico, que es invocado por un hechicero joven e inteligente, que no puede controlarle tanto, pero bueno, tiene la suerte de que el demonio es relativamente majo dentro de su cinismo. Bastante recomendables también. Yo creo que tanto Tattoo como la trilogía de Bartimeo, probablemente la trilogía de Bartimeo más, son bastante recomendables para ese tipo de público. El libro blanco pequeñito que hay después es Reflexiones Camino a la Horca, de Kano Sugako. Ya hice un vídeo sobre Kano Sugako en referentes que no ídolos, y ahí cuento todo lo que hace falta saber sobre ella. Pero bueno, esencialmente era una anarquista japonesa. Formó parte de una conspiración para asesinar al emperador de Japón. Y este libro, este pequeño libro, contando un poco sus reflexiones y su manera de ver el mundo, que me parece muy interesante, pues lo escribió cuando ella estaba condenada a muerte. Y da lugar a unos apuntes bastante interesantes y a una perspectiva bastante interesante. Son eso, son un conjunto de reflexiones un poco sueltas, de apuntes autobiográficos, e incluso hay alguna pequeña poesía o algunas frases escritas por ella, pues es un poco un conjunto disperso de cosas que fue escrita mientras esperaba la horca. Después está el Manifiesto Scam, de Valerie Solanas. Es una obra que yo encontré bastante interesante, aunque probablemente yo no le habría caído muy bien a Valerie Solanas, y bueno, que estoy dentro de la gente que ella quiere que se extinga. No entre los que quiere asesinar directamente, me parece, si no recuerdo mal, en cierto momento del libro hay una lista de toda la gente que ella considera que habría que exterminar ya mismo, y me parece que no me incluye a mí. Es un libro curioso, conocido por su influencia sobre el feminismo radical, lleno también de especulaciones que entran un poco en el terreno de la ciencia ficción sobre cómo avanzará la tecnología en los próximos años. También tiene trozos bastante claramente paródicos, sarcásticos, pues por ejemplo a Freud, a Sigmund Freud, le parodia muy claramente. Como psicólogo también me interesó eso, me interesó por ejemplo de cómo Valerie Solanas habla de la envidia del coño para parodiar la envidia del pene de la que hablaba Freud. Y creo que es un libro curioso y bastante entretenido, a mí me gustó, sí. Y bueno, es que los libros que vienen ahora, empezando con Reflexiones Camino a la Orca, siguiendo con Manifiestos Cam y demás, pues los libros que tengo aquí, la mayoría de los que van a venir ahora, pues no son de ficción, vamos. Son libros sobre teorías, libros sobre ensayos, libros periodísticos, pero es un conjunto de libros que no son ficción. Y en ese sentido viene después Teoría King Kong, de Virginie Despentes, que también, igual que Manifiestos Cam, es un texto muy conocido dentro del feminismo, aunque es mucho más reciente y mucha gente no está de acuerdo, pero eso, también es un libro bastante conocido dentro del feminismo. Se podría pensar por su título que es un libro mayormente teórico, pero que va, apenas tiene unas pinceladas de teoría, mayormente es una autobiografía de Despentes. Tiene más de autobiografía que de libro teórico sobre el feminismo. Y Despentes me parece también una persona bastante interesante, se podría decir que es otra de mis referentes, una escritora con influencias punk y una ideología interesante, y en este libro creo que plantea cosas muy interesantes. No estoy absolutamente de acuerdo con todas, pero sí creo que plantea cosas muy interesantes. Luego viene una excepción, este libro sí es de ficción, la primera parte de la trilogía de Vernon Subutex. Al ser de Despentes, pues me pareció que encajaba bien ponerlo al lado de Teoría King Kong, pero eso es un poco una excepción dentro de los libros que hay por aquí, porque sí, es de ficción. Es un retrato bastante interesante de los años 10 del siglo XXI, o sea, de los últimos años que hemos vivido, y de cómo lo vive la generación de personas que tienen unos 50 años en Francia, ya como Despentes. Sale gente de todas las clases sociales, pues eso, sale gente rica, sale gente pobre, sale gente muy diversa, y yo creo que analiza con bastante realismo cómo se están viviendo los años posteriores a la crisis económica de 2008 y el, pues eso, el mundo en el que vivimos ahora, con internet, con yihadismo, con cierto resurgir de las ideas fascistas, con desencanto, con las drogas que hay hoy en día, con el paro que hay hoy en día, pues ese tipo de cosas. Luego viene Chas, de Owen Jones. Es también bastante conocido, yo creo. Owen Jones no me parece una persona que me caiga especialmente bien, pero creo que este libro es bastante bueno, bastante influyente y algo interesante de leer. Trata un poco sobre la demonización de la clase obrera, pero eso, centrándonos un poco en los Chaps, que vienen a ser el equivalente en Reino Unido, el equivalente británico de los canis en España. Digamos, una especie de grupo social que recibe distintos nombres en distintos países, pero bueno, tiene bastantes características en común, ¿no? Tanto los Chaps como los canis, pues eso, provienen de la clase obrera, son tachados constantemente de incultos, se resalta constantemente sus defectos, son tachados de criminales, son perseguidos, etc. Y bueno, pues eso vendría a ser un análisis de ese grupo social y de por qué, digamos, la clase media les odia tanto desde una perspectiva de superioridad hacia ellos, en cierto modo. Como que intenta resaltar siempre sus defectos, intenta quedarse con lo malo, y eso para poder verles desde una superioridad intelectual o moral o no sé qué clase de superioridad, pero como que siempre son percibidos así y se trata de transmitir esa imagen sobre ellos. Luego viene Generación Hip Hop de Jeff Chang, un libro bastante interesante que acabé hace poco sobre los orígenes del hip hop y cómo surge esta contracultura y cómo va evolucionando. Un poco, pues eso, cómo surgen los distintos elementos, los MCs, los DJs, el graffiti y el break, cómo se van conectando entre sí, qué artistas destacan en los primeros tiempos, cómo se van formando y la relación política y social con su entorno, ¿no? Desde que es visto como una forma de contracultura creada por la gente más pobre de los barrios con mayoría negra de Estados Unidos hasta cómo empieza a tener éxito después, se va globalizando y tal, pero siempre se mantiene un poco afín a sus raíces. El hip hop siempre tiene ese contenido de rebeldía, de defensa contra el racismo, de defensa contra cómo la gente pobre de los barrios de Estados Unidos es criminalizada y es perseguida y es abusada por la policía y todo eso constantemente. O sea, bueno, hoy en día podemos ver rap de derechas, pero son cuatro gilipollas sueltos, ¿no? Realmente el rap, aunque a veces entre en contradicciones y tenga un discurso que en algunas cosas coincide con la derecha, como pueda ser un discurso clasista, un discurso de presumir de la riqueza, un discurso machista, un discurso homófobo, sí que puede tener el hip hop, por desgracia, algunas ideas de derechas, pero mayormente es profundamente antirracista y es de barrio y defiende a la gente pobre y eso está muy ligado al hip hop y yo creo que no se lo van a poder quitar. Después va por los hijos lo que sea, de Baristo Páramos, el primer libro que hizo el cantante de la polla récords y que él siempre dice que es una mierda, no sé por qué, a mí me gustó, es un conjunto de relatos cortos bastante interesante y que tiene ideas, yo creo, bastante buenas, es eso, es un conjunto de relatos dispersos, no tiene una estructura, no tiene un guión, pero son textos muy interesantes, a mí me gustó como quedó, me parece también recomendable. Luego va Los pies del caballo, que me regaló una amiga, gracias Siria, si ves este vídeo, y trata un poco de defender la teoría más grande sobre la introducción de heroína en los barrios obreros como forma de desactivar a la juventud durante los años 80, sobre todo en Euskadi, también en otros lugares, pero sobre todo en Euskadi. Aunque no soy partidario de la forma más desarrollada de la teoría, digamos que todo fuera un plan en todos sus aspectos, yo creo que fue más bien un conjunto de elementos relacionados entre sí y no había un plan como tal para introducir heroína justamente con ese objetivo, pero sí que ofrece ideas muy interesantes y me parece un análisis muy interesante del daño que causó la heroína y las circunstancias sociales que la rodeaban en los años 80. Tiene además algunos episodios que yo no conocía, cita muchas obras interesantes, algunas de gente que conozco, de hecho algunas de gente con las que me llevo bien, porque en el mundo de las drogas es un mundo un poco reducido, así que vamos, alguna gente de la que cita Justo Arriola en ese libro nos conocemos y hemos trabajado juntos en algún proyecto o simplemente nos hemos conocido por internet porque hablamos de las drogas, tanto ellos como yo y hemos acabado conociéndonos y compartiendo ideas y eso en ese sentido también pues me pareció interesante y a muchos conocidos por las páginas de A los pies del caballo y me pareció interesante muchas de las cosas que planteaba aquí, aunque como digo no esté de acuerdo con la forma más desarrollada de la teoría. Después viene en larga brevedad de Rafael Lechowski que bueno, yo a Lechowski le conocí por el rap, por cuando eran sí en flowclóricos y tal, y aquí hizo un libro de aforismos, un libro de poesías muy breves o frases poéticas, yo creo que aforismos es la mejor forma de decirlo y que creo que quedó también interesante, tiene muchos huecos en blanco, se lee mucho más rápido de lo que parece por su grosor, pero eso, realmente algunas de las cosas que hay ahí me gustaron bastante y creo que transmiten una visión interesante del mundo. Luego va Las brujas y su mundo de Julio Carao Baroja, ya que estudié en un instituto con el nombre de ese señor pues hacía falta leer algún libro suyo y como el tema de las brujas me interesa pues ese libro también lo encontré interesante y también aprendí bastante de un tema que me interesaba, es un análisis antropológico muy interesante yo creo que las drogas merecían más espacio se habla bastante sobre la idea de untarme junge en un palo de escoba y que de ahí vengan leyendas de brujas y tal pero no se desarrolla la idea tanto como a mí me habría gustado dado el interés que tengo yo por las drogas vamos esto es una crítica subjetiva pero creo que las drogas tenían mucho que ver con las brujas y que habría estado bien hablar del tema aún así es un libro muy interesante contiene episodios bastante interesantes que no conocía y que me gustó aprender luego viene El señor de los ladrones de Cornelia Funk que nuevamente viene a ser una novela infantil juvenil sobre un ladrón en Venecia sobre cómo los niños se van haciendo mayores creo que trata temas interesantes y que es también recomendable para ese público me gustó bastante cuando lo leí de pequeño y siempre ha tenido ahí un lugar en mi estantería y luego vienen dos cómics que sencillamente están ahí porque no cabían en otro sitio son demasiado altos como para caber en otro sitio así que están ahí el primero es X-Men Dios ama el hombre mata de Chris Claremont me parece de lo mejor que hizo Claremont con X-Men era un proyecto separado de la serie principal pero creo que fue muy interesante la historia fue usada un poco como trama central de X-Men 2 fue adaptada para ser usada en X-Men 2 pero vamos que se le cambió muchas cosas y prefiero la original la verdad siendo la original como es pues es una defensa bastante importante de los colectivos oprimidos y de como el sector más conservador de la sociedad les persigue y las asesina y creo que quedó muy bien una obra bastante contundente y sin pelos en la lengua vamos y después viene Serpientes y Escaleras de Alan Moore a Alan Moore también le dediqué un vídeo es uno de mis principales referentes y esta es la adaptación que hizo Eddie Campbell de una obra de teatro suya en la que habla un poco sobre el universo y sobre las ideas suyas de la magia en general puede ser un poco difícil de entender pero yo creo que es accesible y es bastante interesante sí Serpientes y Escaleras tienen trozos que me parecen brutales de lo mejor que he leído es acojonante lo bien que escribe Moore perdona si me repito a la hora de decir esto pero es que me parece la hostia la verdad y eso muy recomendable también Serpientes y Escaleras quizá no es el cómic más fácil de acceder pero bueno es interesante y creo que quedó algo muy muy decente la verdad y que transmite ideas muy poderosas y esto es todo por hoy espero que algo de todo esto os haya interesado que lo leáis en el futuro lo disfrutéis lo recomendéis o que hagáis lo que queráis un saludo ¡Gracias!